Composiciones originales, canción inédita Pa' todos los que andan dolidos viejo, que duela machín, compa zurdo Se llama No estuvo planeado viejo, que se escuche bonito esta canción Échale como pastor, y dice Que se comparen Hay chiquilla, que son unos privados mija Y nomás no llores Me encuentro pensando En todos los momentos buenos que te di Y no me arrepiento De que fuera así, sin embargo perdí Fue bastante tiempo Que estuve esperando que fuera verdad Lo que tú sentías No me convencía tu forma de hablar Besarte en los labios no estuvo planeado Mirarte a los ojos y tomar tu mano Y ahora que comprendo que no fuiste mía Quedas irme el fuerte en esto de mi vida Y por más que quiero no puedo evitarlo Pensar a los momentos que tú y yo pasamos Aquellas canciones que yo te cantaba A esas frías horas de la madrugada Tengo que aceptar Que aquí ya no estás Que aquí ya no estás Ay, sí que ya Son unos privados mija Y decirle compadre Fue bastante tiempo Que estuve esperando que fuera verdad Lo que tú sentías No me convencía tu forma de hablar Besarte en los labios no estuvo planeado Mirarte a los ojos y tomar tu mano Y ahora que comprendo que no fuiste mía Quedas irme el fuerte en esto de mi vida Y por más que quiero no puedo evitarlo Pensar a los momentos que tú y yo pasamos Aquellas canciones que yo te cantaba A esas frías horas de la madrugada Tengo que aceptar Que aquí ya no estás Si no más no llores, mija Compadre Mándete bonito Ahí quedamos Espero me les guste Espero me la apoyen Puro código privado Compadre